Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 se ha decidido tomar una serie de medidas en relación a la situación que ayer se vivió en la zona de la sierra. En primer lugar, se ha coordinado con Guardia Civil que se produzcan cortes puntuales de las carreteras una vez que los parkings de la sierra estén ya completos. Por otro lado, también se ha coordinado con el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid que haya una serie de autobuses preparados para poder bajar a los ciudadanos que se encuentren en la montaña, en la zona de Valdesquí y en la zona de Cotos. En tercer lugar, se ha coordinado con los alcaldes un trabajo de las protecciones civiles de los municipios afectados para que puedan trasladar cualquier tipo de material que sea conveniente para atender a los ciudadanos. Y por último, también en el intercambiador de Moncloa se van a realizar por megafonía una serie de avisos que trasladen la información sobre la situación en la sierra, la situación meteorológica y también la conveniencia de que los ciudadanos acudan a la sierra dotados de las medidas de seguridad convenientes para un día en donde va a haber bajas temperaturas y también nieblas y vientos. Estas medidas van a estar en vigor hasta el día 10 a expensas de que puedan producirse cambios a partir del día 7 en el que se prevén nevadas en toda la Comunidad de Madrid, incluido en la Ciudad de Madrid. Asimismo, también un dispositivo compuesto por agentes forestales, el Suma 1, 1, 2 y los bomberos de la Comunidad de Madrid estarán preparados por si hay que ejercitar cualquier tipo de medida suplementaria. Recordemos que nos encontramos en nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid.